Efectivamente, estamos en la mejor época igualmente del año, ya llegamos a la Navidad. A mí me encantó estar compartiéndola con esta bellísima mujer, que es una excelente presentadora y una grandiosa mujer. Aquí está con nosotros, Laura Constanza Serrano Galarraga. Muchísimas gracias, Willy. Es que a mí me plaza saludar a todos los televidentes que están muy puntuales todos los viernes hasta la hora de la tarde. Por su cable operador preferido, igualmente por la internet y además donde usted los quiera ver, igualmente por el fanpage y todas nuestras redes sociales. Estamos ahí conectados con ustedes. Más les gusta, queridos televidentes, es que ustedes pueden ver las direcciones que en este momento aparecen en pantalla o en internet. Yo quiero saludar a una persona muy especial. Ella es Eliana Calderón de La Estética Integral y LAC. En el Centro Comercial Arca Centro. Exactamente. Hace unos trabajos geniales. Espectaculares. Mire, yo puedo decirlo así, si es cierto. Aquí este momento es una de las pruebas más directas. Una de las subidas especiales para el animal de todos ellos. A propósito de Laura Constanza, igualmente a esta hora de la tarde queremos saludarles el nombre de los supermercados Mercacentro. Es el centro de la economía, 25 años, es de todos. Es de aquí, Willington. Y es que 100% de tu dimensión. Exactamente. Y además el centro de belleza y estética, lo que tiene que ver con Carolines, de la Sagrada Familia para Martica y para todo su grupo de trabajo. Para Ingrid, un abrazo bien especial. Están juntos de trabajo, pero igualmente compartiendo con toda la familia. Exactamente, Willington. Es que, ¿qué tal un descanso espectacular? Con colchón igualmente. Exactamente. Guinness. Colchones, Guinness lo mejor. Que uno igualmente se acuesta y dice, no, no, otro poquito más. Venga, ya habla, ya antes, señor. Pero son latinos y medio. Exactamente. Es que en los colchones, Guinness todos quieren dormir. Descansar. Un descanso en familia. Y además para esta época de diciembre, cuando empieza a amanecer y a las 4 o 5 de la mañana, fue muy bien para que fuera como la de 11, 12 de la mañana. Exactamente, Willington. Bueno, coméntanos qué veremos hoy en Conexión Abierta. Hay muchas actividades. Igualmente, muchas gracias a Don Orlando Parra, igualmente, que nos trae sus asesorías para la época del año 2017. Igualmente, nuestro compañero Alejo está muy pendiente de todo lo que son las manualidades para que la gente no se las pierda. hay una gente de la policía que también está haciendo un trabajo espectacular recogiendo bicicletas viejas para arreglarlas y entregarlas como una obra exactamente y además encontramos una casa totalmente decorada de navidad, entre algunas de las otras cosas que se pueden igualmente dar a conocer oye a propósito en Armenia, Quindío esas casas deben estar muy lindas por allá espectacular, queridos televidentes, eso ustedes podrán notar durante el mejor programa de entretenimiento y diversión conexión abierta, cuáles son esas casas tan espectaculares que hay en el departamento del Quindío a propósito Winton, exactamente un saludo muy especial para Ingrid y Fernanda que se encuentran allá en el departamento del Quindío gozándosela, disfrutando de las vacaciones como debe ser y además vacaciones son vacaciones, después hay que ir a trabajar aquí a su sala mami, seguramente para ganarse el pan de cada día exactamente, es que ellas me acabaron de escribir que les mandan un saludo muy muy especial y un beso gigante para todos ustedes, queridos televidentes de conexión abierta ya lo saben, a partir de este momento conéctense con lo que más les gusta y nuestras redes sociales estamos para comentarles todo lo que se está viviendo en la ciudad de Ibagué en este es un programa que se llama conexión abierta y que estamos conectados con lo que más les gusta exactamente, bienvenidos y nosotros seguimos disfrutando la Navidad con el corazón acá en la ciudad de Ibagué donde fue instalada una pista de patinaje sobre hielo para todos ustedes ibaguereños que vengan y disfruten totalmente gratis con toda su familia y takleş... y takleş... y tragédos Mi nombre es Jorge Enrique Londoño Estoy patinando desde los 12 años Soy bogotano Presente la audición en el Holiday Yonai Grupo Yellow Y ahorita estoy aquí en Colombia Aquí con la pista en Ibagué Bueno, cuéntanos acerca de la pista Bueno, ahorita está en muy buenas condiciones la pista Está extraordinaria para buenos patinadores Para todos, o sea, el aprendizaje, como lo ven De esta pista está en óptimas condiciones Tanto para niños como para adultos Es muy importante que el patín quede bien ajustado al pie Hay que amarrar bien los patines Para así coger una buena estabilidad Con estas indicaciones Y con coordinación de aquí de los coordinadores o de las logísticas Podrán patinar satisfactoriamente Aquí se están prestando los patines Durán 15 minutos cada tanda de grupos Y yo creo que con ese tiempito alcanzan a poder patinar algo en los 15 minutos Los horarios es desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche Empezamos con niños Y a las 7 de la noche hasta las 10 son los adultos Todos los días está abierta la pista, ¿sí? Estamos hasta el 10 de enero Por Enrique Londoño, claro que mi nombre artístico es Ricky Star Pues estaremos aquí en esta gran ciudad como es Ibagué Y invitándolos a todos, a todos que vengan, que vengan Que aquí los estamos esperando Y bueno, seguiré conectado durante muchos años A esto que es Skateronai, que es sobre el hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así me despido yo de ustedes desde acá de la pista de patinaje Arriesgándome a patinar sobre hielo No se les olvide hasta el 10 de enero Está aquí en la ciudad Ibagué totalmente gratis Para que vengan con sus hermanos, con sus amigos, con los papás Con el novio, con la amiga, con el amigo, con cualquiera Para todas las edades Y mientras tanto yo me despido y sigo patinando ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola amigos, bienvenidos a Conectarse con lo que más les gusta En el día de hoy les traigo otra manualidad súper interesante Igualmente como todas las demás, muy sencillas Así que, bienvenidos Bueno amigos, materiales sencillamente es esto Ve a internet, saca unas imágenes de las que más les gusten Y las sacan en unas hojas Ustedes las van a poner en un circulito Para que les quede más fácil recortar Y les quede súper genial Bueno, también vamos a utilizar papel seda Verde Pues el verde es el color preferido de la Navidad Vamos a utilizar unos platicos de estos Unos platicos así de copor Para hacer como una especie de portar de trato Vamos a utilizar cinta Ustedes pueden utilizar la cinta que deseen Yo voy a utilizar esta dorada que me parece súper genial Porque igualmente resalta mucho el verde Tijeras Y pegante Como siempre yo silicona líquida Bienvenidos a hacer este detallazo Bueno amigos, vamos primero que todo a recortar nuestras imágenes Algo súper importante Recuerden escoger las imágenes que más les gusten Más les llame la atención Obviamente navideña Más les llame la atención Repican las campanas brillantes de alegría Paseando y cantando así se alegra el corazón Ding, 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 ding Con su tinginear Jingle bell, jingle bell Nos agruña con su sol Ding, 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 ding Qué felicidad Jingle bell, jingle bell Nos alegra el corazón Ya teniendo los tres Entonces Vamos al siguiente paso Que es Que es pegarlos en los platicos que deseamos Obviamente Qué pena, discúlpenme Vamos a poner el papel seda La idea cuál es con el papel seda Pegarlo alrededor de esto Pero entonces que quede arrugadito Y que quede como en forma de una flor Y después ahí sí pegamos la imagen encima Y ya les digo para qué va a ser esto Jingle bell, jingle bell Nos agruña con su sol Ding, 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 ding Qué felicidad Jingle bell, jingle bell Nos alegra el corazón Bueno amigos Después de que ya lo recortamos Mira cómo queda Entonces vamos a poner pegante alrededor del plato Y vamos a ir pegando poco a poco arrugadito el papel seda Bueno, ahí sí Nos vamos en trineo Cantando por los campos Volando por la nieve Radiantes de amor Repican las campanas Brillantes de alegría Maseando y cantando así se alegra el corazón Ding, 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 ding Con su tintinear Jingle bell, jingle bell Ding, 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 ding Qué felicidad Jingle bell corazón Bueno amigos, y así queda nuestro plato La idea cuál es? Es que esto sea pues el portarretrato de nuestra foto que vamos a poner O de la imagen que deseen poner Entonces solamente es coger el papel Arrugarlo, pegarlo alrededor Después doblarlo para poderlo pegar en la parte de atrás Para que le dé color y vida Pues a nuestro platico o a nuestro portarretrato ¿Vale? Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos con cinta a formar una especie de una estrella Si es lo que ustedes desean O si lo quieren poner alrededor Yo voy a hacer una estrella ahí Y encima de la estrella voy a pegar la imagen La estrella la voy a hacer con cinta Mira, con cinta dorada Entonces manos a la obra Como resalto Ser mucho más bonito Más navideño Más llamativo Entonces bueno Vamos a pasar a pegar en estos momentos Las figuras Para ponerle ya Por último Digamos La tirilla para poderlo Pegar en alguna pared O ponerlo en alguna parte de su casa Donde ustedes quieran decorar Listo amigos Así queda nuestro portarretratos O como lo quieran llamar La idea es que seamos muy dinámicos A la hora de hacer algo para nuestras casas Seamos muy propios A la hora de escoger nuestras decoraciones Y lo puedan hacer ustedes mismos Algo sencillo, bonito Bueno y barato Bueno Por último Ya vamos a sacar un pedacito de cinta Aquí está Vamos a doblarla un poquito Y vamos a dividirla en dos Por la nieve Radiantes de amor Repican las campanas Brillantes de alegría Paseando y cantando Así se alegra el corazón Tin, 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 tin Con su tin, tin y ar Jingle bell, jingle bell Nos abrulla con su son Tin, 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 tin ¡Qué felicidad! Bueno amigos Después de que ya pegamos Mira Entonces mira como queda Excelente, ¿cierto? Para pegarlo en nuestras paredes En nuestras paredes Cualquier parte de nuestra casa Y así me va quedando Les voy a mostrar Cómo podemos ponerlo Para decoración Vamos a pasar por este lado Como pueden ver Aquí ya hay algunos platos Y entonces vamos a retirar Un momentico esto Y vamos a poner el que nosotros hicimos Algo sencillo, navideño Bonito, barato ¿Qué quieren más? Y con mucho amor Para que lo hagan para ustedes Excelente, ¿verdad? Bueno amigos Entonces aquí Está el otro platico Este también exactamente Pueden hacer exactamente lo mismo Acuérdense que pueden poner La foto de sus familiares Pueden poner imágenes navideñas Lo que ustedes deseen Lo importante es su creatividad Y los sigo dejando aquí Con nuestra navidad Nuestra bolita navideña Y sigan conectados Con lo que más les gusta Adiós Cuida y ama a tus hijos Vacunales contra la influenza Una vez al año Enseñales a lavarse las manos Con agua y jabón Evita los cambios bruscos De temperatura Y las corrientes de aire No los automediques Secretaría de Salud Gobernación del Tolima Soluciones que transforman 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 Las vacunas en el Tolima son gratis Llega a tiempo a nacer cuando cumple 2, 4, 6 y 7 meses Al año, al año y medio y a los 5 años Secretaría de Salud, Gobernación del Tolima Soluciones que transforman Centro de Belleza Carles Centro de Belleza Carles Centro de Belleza Carles Si tu niño tiene una enfermedad diarrea y cálida Debe tomar agua segura o sedos de rehidratación oral Lavarse las manos con agua y jabón Y acudir a un establecimiento de salud para recibir asistencia médica Con manos limpias estamos a dos Secretaría de Salud, Gobernación del Tolima Soluciones que transforman Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Willy, muy buenas tardes a todos los televidentes de Conexión Abierta. En esta tarde la invitación es a que conozcan el Politécnico Gran Colombiano, que es una institución universitaria que lleva 36 años en el país y hace un año llegó a la ciudad de Ibagué. Nosotros estamos ubicados en la 31 Conquinta, allí pues estamos los asesores de servicio y yo, quienes los van a orientar acerca de qué programas tenemos. Pero para darles un avance a ustedes de los programas que estamos manejando, manejamos programas técnicos, tecnológicos y profesionales. En técnicos tenemos técnica en implementación de software, técnica judicial, tecnología en gestión de mercados, tecnología en gestión ambiental. En programas profesionales tenemos periodismo, tenemos ingeniería industrial, tenemos contaduría pública, administración de empresas y lo mejor es que todos estos programas son 100% virtuales. Entonces las personas que de pronto le sacan excusas de pronto a profesionalizarse porque dicen no, es que yo estoy trabajando, mi trabajo no me permite de pronto estudiar o yo en este momento tengo hijos muy pequeños que no me permiten tampoco asistir a la universidad, tengo bastantes responsabilidades y no tengo tiempo. La educación es 100% virtual, usted la va a manejar por medio de su computador, donde va a tener módulos, va a tener exámenes, va a tener quiz, va a tener encuentros con sus profesores de manera virtual, también va a trabajar en grupo, pero pues de manera virtual. Entonces la invitación es eso, a que vayan y conozcan. Estamos ubicados en la 31 con Quinta, allá con mucho gusto les vamos a mostrar cómo funciona la plataforma virtual, qué programas tenemos en este momento, cuáles son los requisitos que tenemos para ingresar a la universidad Politécnico y a que se enamoren del Poli. El Poli llegó hace un año y vague, pero está a nivel nacional y es de las instituciones virtuales, pionera en Colombia. Estamos manejando desde el 2008 educación virtual. Entonces la invitación es eso, a que vengan, conozcan y se enteren de qué está pasando en el Poli y en la ciudad de Ibai. Bueno y para los que quieran tener más información pueden ingresar a nuestra página de internet www.poli.edu.co Ahí van a encontrar todos los programas que en este momento tenemos en modalidad virtual, cuáles son las materias que verían, el peso, la malla curricular y pues obviamente también los requisitos que necesitan para ingresar al Politécnico. Politécnico Gran Colombiano, tú eliges. Bueno amigos, ya estamos preparados, ya hemos, para recibir el espíritu de la Navidad, la Navidad, la llegada del Niño Dios. Ahora nos preparamos para organizar nuestras cenas y para despedir el año que estamos viviendo. Hay un ritual que lo podemos hacer antes de las 12 de la noche, que como nos levantamos, nos bañamos, es utilizar vino espumoso. Un vino espumoso, en nuestro medio, los vinos espumosos los consigamos en almacenes de cadena a un precio muy cómodo. Vino espumoso, ojalá que sea francés, argentino, chileno o americano, que son para el baño, no hay problema, no se nos adhiere a la piel, no se nos queda pegajosa, porque estos vinos espumosos son elaborados con uva. Nosotros en nuestro medio no tenemos cultivos de vino, porque no tenemos las cepas adaptadas a nuestro medio ambiente, a nuestros suelos. Por lo cual nosotros trabajamos, aquí en la piel comercial se trabaja con el vino de frutas como es el maracuyá, que se utiliza con la esencia para hacer el famoso vino de manzana que todos tomamos como vino manzana cariñoso, que es un vino de maracuyá con esencia de manzana. Si queremos probar un vino de manzana tendremos que ir a un centro comercial y pedir un vino de sidra, que es el famoso vino propio de manzana. Bueno, una vez que tengamos nuestro vino espumoso, lo destapamos por la mañana, lo magnetizamos nosotros mismos y nos podemos bañar el cuerpo en el baño una vez nos hemos duchado y todo y nos dejamos secar, no importa si es por la noche o esto lo podemos hacer por la mañana cuando nos bañamos y nos vestimos de una vez. Este vino no hay necesidad de volverse a duchar. Muchas personas acostumbran sobre todo bañarse con cerveza. Cuando nos bañamos con cerveza lo podemos hacer de la cintura, de la nuca hacia los pies. Ayuda mucho también, pero hay que dejarlo secar un ratico en el cuerpo y luego sí ducharnos para quitar un poco el olor fuerte a la cerveza y que es así, nos queda pegajoso a la piel. También cuando las personas están muy cargadas, se les recomienda baños con sobres de sal marina para ayudarnos. Ese día pueden bañarse también con un sobre de sal marina o comprar en nuestro medio que se consigue sal marina. Y un puñadito lo podemos hacer frotándonos todo el puñadito por todo el cuerpo de la nuca hacia abajo que nos ayuda a descargar mucho las energías. Una vez nos bañamos pongamos ropa limpia o ropa nueva si no podemos. Nos preparamos ya para la cena. En la cena el frutero de nuestra casa, que no falten los frutos con semilla. Les recomiendo las frutas con semilla, ¿por qué? Porque las pepitas simbolizan dinero, las manzanas amor. El famoso aguacate que está llegando mucho a nuestro medio que es la persea grata. Por eso el nombre científico es persea grata. Atrae la energía positiva para nosotros. Muchas frutas frutas de temporada, la guayaba, la granadilla que tiene, la granada. Todas tienen muchas pepitas. Podemos dejar una muestra acá. Una vez que tengamos nuestro florero, adornémoslo con flores naturales, no con flores artificiales, nuestra sala. Y estaremos preparados para la cena de navidad. ¿Qué más te los recomiendo? Yo les recomiendo que en la sala debe tener, en la cena o en la cocina, se debe dejar una muestra de cereales. Que no falte el arroz, así sea una libra, la lenteja, el frijo, el alberja y el maíz como símbolo de prosperidad. Y nunca nos faltará la comida en nuestra casa. Siempre dejar una muestra. Y de pan, el trigo, la semilla del trigo nos da mucho para prepararnos nosotros a recibir este nuevo año. Y ser muy generoso, evitar esos días discusiones. Por eso esto se prepara con 15, antes del 21 estamos preparando la despedida de año y no para hacerla el último día, donde la gente se agarra a pintar la casa, hacer reparaciones. No es el momento, sino de reposo y de tranquilidad. Y de hacer un balance a nivel personal y ojalá implementar las cosas positivas. Es un año de inicio. Recordemos que es el año número uno, el 2017. Si suman ustedes, les va a dar 10 y si reducen, nos da 1, que simboliza liderazgo, prosperidad y echar para adelante en este año que viene. Les deseo una feliz navidad y un próspero año a todos. Hola amigos de Conexión Abierta, bienvenidos a este especial. Bueno, hoy queremos preguntarle un poco a los niños de qué desean de navidad. ¿Qué quieren que les regale? ¿Qué quiere que el niño Dios les traiga? Bueno, y estamos con ellos aquí. Entonces, acompáñanos a disfrutar de esta diversión. Yo soy mucho regalo. ¿Tú qué deseas? Yo quiero un regalo. ¿Qué regalo deseas? Un balón. ¿Y tú qué regalo quieres? Un balón y el otro un hombre araña. Vamos a seguir preguntando a ver qué desean nuestros niños en esta navidad. Un iphone. Un iphone. Un iphone. ¿Y tú qué deseas para esta navidad? La paz. La paz. ¡Uy, excelente regalo! Te felicito. Espero que el niño Dios les dé mucho más. Yo, uno de esos carros azules de control de manejar o un carro de padalear y manejar. ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Y tú qué deseas para esta navidad? Un carro de control remoto, un manapate y un tri-wheeler. ¡Uy, quieres hartos! ¿Cómo te has comportado para que te den esos regalos? Bien. ¿Bien? Y tú cuéntanos, ¿qué le estás pidiendo al niño Dios? Un auto control remoto. ¡Wow! Un auto control remoto. ¿Y a dónde lo piensas utilizar? En un apartamento mío. Bueno, amigos, y estamos aquí con una linda familia y baguereña que nos va a contar qué desean en esta navidad. Buenas noches, bienvenidos a las cámaras de conexión abierta. Cuéntanos, ¿qué desean ustedes como familia para esta navidad? Mucho amor, prosperidad para el otro año, que nos vaya muy bien. Sí, lo mismo. ¿Qué le estás pidiendo al niño Dios? Una Barbie con piscina. Yo para esta navidad deseo que nos regale mucha paz, amor y salud a mi hogar. Con eso creo que es más que suficiente. Con eso puedo hacer el resto que quiero. ¡Súper! Me alegra, te felicito. ¿Y qué desea la nena para esta navidad? ¿Qué le estás pidiendo al niño Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Papá Noel? Dí. Quiero una bicicleta. Una bicicleta. ¡Una bicicleta! ¡Excelente! Estás muy pequeña para una bicicleta. ¿Por qué no pides otra cosa más? ¿Qué quieres más? Quiero a bebé. Un bebé. Un bebé, claro que sí. La mamita te lo va a dar. Bueno, te ganamos un saludito para nuestros televidentes. Bueno, para todos un saludo. Les deseo que pasen una feliz navidad. Que Dios los bendiga. Que les dé mucha salud y platica para que puedan hacer todo lo que se viene en este año. Un celular. No, pues estar feliz todo el año. La familia. ¿Qué les pides al niño Dios de Navidad? ¡De todo! ¿Qué les pides al niño Dios de Navidad? ¡De todo! ¡Un poquito! ¿Qué les pides al niño Dios de Navidad? Nada. No sé. Hola niños. ¿Qué les piden ustedes al niño Dios en esta Navidad? Una muñeca que tenga... ¡Yo le pedí! Un auto con control remoto. Una bicicleta. ¡Uy, qué rico! Bueno niños. ¿Ustedes qué les piden al niño Dios de Navidad? Yo. Yo un carro que tenga controles y manejar y pedalear. ¿Qué pedalear? ¿Tú qué les pides al niño Dios? Un carro con control remoto y un monopatín y un tri-wheeler. ¿Tú qué les pides al niño Dios? Yo al niño Dios, pues... No sé, pues por ahí un animalito, así como un perro. ¡Qué especial! ¿Tú qué les pides al niño Dios? Un Xbox 360 y 100 mil pesos. ¡Upa! ¿Y tú qué les pides al niño Dios? Unos patines y un bebé que llora. ¿Y tú? Yo un Xbox y un celular. Bueno, ¿y tú qué desean para esta Navidad? Yo quiero un tost y frut. ¿Y tú? Un... Una casa. ¿Y tú? Unos patines, un celular y ropa. ¡Upa! Bueno, ¿y ustedes los más grandes qué están pidiendo de Navidad? Salud. Yo quiero un celular nuevo. ¿Qué les están pidiendo al niño Dios? Pues yo les estoy pidiendo paz para todo el mundo. Que sean las familias unidas. Y ante todo, pues, alegría, prosperidad para el nuevo año. Y para la Navidad, pues, que todos estén contentos. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Qué está pidiendo al niño Dios de Navidad? Que mi familia esté... Bien, que esté de salud y que... Y que me dé mucha salud y que me dé mi bicicleta. Bueno. ¿Qué les están pidiendo al niño Dios de Navidad? Una... 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 Una tablet de... De como un rectángulo. Bueno. ¿Y tú qué les estás pidiendo? Eh... Mucha alegría. Eh... También salud. Mucha prosperidad. Y una muñeca. ¿Y tú qué le pides? Un celular y mucho amor. ¡Wow! Yo le pido un celular y paz y amor. ¿Y ustedes qué les están pidiendo al niño Dios de esta Navidad? La Paz para Colombia. ¡Oh! ¿Y tú? Los patines de Soy Luna. ¡Wow! ¿Qué les están pidiendo al niño Dios de Navidad? Patines. ¡Opa! Bueno. ¿Y tú qué les están pidiendo al niño Dios de Navidad? Salud. ¿Y tú? Y yo quiero un teleno sosagasazo. ¡Uepa! ¿Qué les están pidiendo al niño Dios de esta Navidad? Que mi tía se mejore de salud. ¡Uepa! Yo creía que sí. ¿Y tú? Que mi tía se mejore de salud. Dios crea que así sea. Bueno. ¿Y tú qué le pides al niño Dios? Un albus. ¡Uepa! ¿Tú? Una bicicleta. ¡Wow! Un celular. Una doctora de juguete. ¡Eh! ¡Qué hermoso! Bueno amigos, y aquí me despido con ustedes. Estos fueron uno de los pocos deseos que nuestros amigos desean al niño Dios. Bueno, espero que sigan conectados con lo que más les gusta. Nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, les habla Liliana Zambrano. Yo soy psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana. Soy Master Practitioner en Programación Neurolingüística por John Grinder. Soy coach internacional en Programación Neurolingüística y soy instructor internacional de Programación Neurolingüística con una experiencia de 17 años. Los invito a que sigan conectados con lo que más aman, con lo que más les gusta. Hola, llegamos a nuestro quinto sesión hermosa de Programación Neurolingüística. Nuestra mente se puede programar a través de estos tres canales que has descubierto, visual, auditivo y kinestésico. Si eres una persona más visual, tu inconsciente estaría muy encantado de que escribieras, pintaras o mostraras a través de videos o fotos que específicamente quieres. Por ejemplo, si te gustaría viajar a un lugar especial, mostraras la foto del lugar, mostraras varias imágenes de ese lugar que quieras viajar. Si te interesa, por ejemplo, trabajar más una variable de mejorar una relación, a tu inconsciente le gustaría mucho una foto en donde estés feliz, donde estés contenta con esa persona o ese grupo de personas. Si a tu inconsciente le gustaría trabajar el tema de prosperidad, le gustaría mucho una foto en donde estés con atuendos y en un contexto, en un lugar supremamente especial y próspero. Si eres auditivo, tu inconsciente es más divertido con grabaciones audio que puedas hacer. Para esto debes buscar principalmente la música de Vivaldi, la música barroca o la música en general clásica. Estar en un estado como atento activo y hablarle a tu inconsciente como si fuese un amigo en primera persona y exponer todas las ideas y pensamientos que le quieres proponer a tu mente, cuerpo y espíritu. Si eres una persona kinestésica y quieres programar a tu inconsciente, ejercitarte, correr, por ejemplo, y en esa manera de ejercitarte a decirle a través de frases y a través de visualizaciones y a través de audios qué cosas específicamente quieres conseguir de él. Por ejemplo, si eres una persona kinestésica y quieres trabajar con él unos 20 minutos a través de ejercicio cardiovascular, escuchando una música que te divierta mucho y que te dé frases positivas y de crecimiento personal. Sería muy interesante y muy divertido. Lávate las manos con agua y jabón antes y después de comer, después de ir al baño, jugar y acariciar tu mascota. Lávate las manos para prevenir enfermedades como diarrea y cólera. Con manos limpias estamos sanos. Secretaría de Salud, Gobernación del Torino. Soluciones que transforman. Amalos, protégelos y abrígalos. Para proteger a tu hijo de la neumonía debes vacunarlo oportunamente. Llévalo a controles de crecimiento y desarrollo. Secretaría de Salud, Gobernación del Tolima. Soluciones que transforman. Si tu niño tiene una enfermedad diarrea y que te va a ayudar, 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 te va a ayudar. Debe tomar agua segura o sedos de rehidratación oral. Lavarse las manos con agua y jabón y acudir a un establecimiento de salud para recibir asistencia médica. Con manos limpias estamos sanos. Secretaría de Salud, Gobernación del Tolima. Soluciones que transforman. Somos una universidad innovadora, creativa, que necesita gente como tú. Ven y construye tu vida. Estudia. Fórmate. Investiga. Dale forma a tus sueños y explora un mundo de posibilidades y recursos. Universidad de Ibagué. Comprometidos con el desarrollo regional. Matrículas abiertas. Las vacunas en el Tolima son gratis. Ya te impone a ser cuando cumple dos, cuatro, seis y siete meses. Al año. Al año y medio y a los cinco años. Secretaría de Salud, Gobernación del Tolima. Soluciones que transforman. Centro de Belleza Carol. Centro de Belleza Carol. Centro de Belleza Carol. Centro de Belleza Carol. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y aquí llegamos. Básicamente para decirles, ay, se acabó el programa. Pero de verdad, qué cosa soy. Definitivamente, Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Un abrazo muy especial para todos ustedes, televidentes, que están siempre conectados con la que más les gusta Conexión Abierta. Es que ustedes en pantalla pueden ver las redes sociales. Y además, estar conectados a través de este cable operador, donde se encuentra el afiliado, a través de la internet. No se preocupe, mijo, que igualmente nos puede ver. Igualmente por las redes sociales, por el YouTube, cuantas veces quieran vernos. Exactamente, Feliz Navidad. Vamos a estar de verdad fascinados. Y de verdad, muy agradecidos con los amigos del Centro Comercial La Estación. La Estación. Quisieron una decoración bellísima para este año de Navidad 2017. Definitivamente, Wilington, Centro Comercial La Estación, cada vez más espectacular. Se lucieron este año con la decoración. Igualmente para la jefe Diana, igualmente para Diego, igualmente para el doctor Efraín. Un abrazo supremamente especial. Queremos agradecerles igualmente a toda la gente que ha estado con nosotros. Exactamente, compartiendo, apoyándonos, creyendo en Conexión Abierta. Y además que van a seguir trabajando, haciendo un trabajo bien especial en esta nueva temporada, que ya empezamos a trabajar en ellas. Exactamente, Wilington. Fernando, Fernanda, Ingrid, Karen, Santiago, Alejo, igualmente por ahí está José Luis, un abrazo bien especial. Chepe, un beso para él, Feliz Navidad. Igualmente, te vas a dar cuenta de la buena idea, está de Willy, Feliz Navidad. Exactamente, Wilington. Uber. Ah, sí, Victor, igualmente. Un abrazo bien especial, igualmente. Todo el grupo de Conexión Abierta les quiere decir Feliz Navidad, que la acaben de gozar, que la acaben de disfrutar. Y lo más importante, que sigamos compartiendo en familia. Exactamente, Wilington. Es que no hay nada como pasar unas vacaciones en familia, Wilington, comiendo latilla, buñuelo, lechona, tamal. De verdad, la promesa para el 2017, va a empezar a... Hay que romper la dieta el 24 del 31. Ay, por Dios, ya la rompo y parece que pasa igual. Bueno, y te nos salió muy especial también para el Centro de Estética Isla. Un beso gigante para Ñene Calderón. Ella se encuentra ubicada en el Centro Comercial Arca Centro. De verdad, un trabajo espectacular hace esta mujer, que con esta bellísima mujer... Uy, van a ustedes, van a... Igualmente, en nombre del Centro de Veneza, Carolis, igualmente para toda la gente, Ingrid Martica y todo su grupo de trabajo. Mil y mil, y mil gracias por habernos acompañado durante esta temporada 2016. Y Wilington, los mejores precios de la ciudad de Ibagels. Es el centro de la economía, Wilington. Mercacentro, porque es de todos. Es de aquí, Wilington. 100% talento y va a querer. Exactamente. Y además, si usted quiere, igualmente, descansar, dormir algo bien apremiante, después de la amanecida del 24, el 31, el 6 de Reyes, no se preocupe que tengan colchones. Igualmente, Ines, exacto. Colchones, Ines. Nadie descansa mejor que en un colchón guinido, Wilington. Exactamente, así que disfrútenlo, gócelo, duerma tranquilo. Lo más importante es cuando uno empieza a descansar como debe ser. Willy, feliz Navidad para ti, para toda tu familia. Una Feliz Navidad para todos ustedes, queridos televidentes, que siempre están conectados con lo que más les gusta. Y además, igualmente, para ti también por haberme acompañado durante esta temporada 2016. Muchísimas gracias, Wilington. Ya entramos en el 2017 y que sigas conectada con lo que más te gusta, por Dios. Exactamente, Wilington. Yo aprovecho de enviarle un saludo muy especial a mi familia, Serrano Galarraga, que están ahí conectados con lo que más les gusta, Wilington, en el departamento del Quindido. Aquí nomás, un momento, la tierra que llaman, la señora Mireya, igualmente. Un beso gigante para todos ellos. Así de la montaña, igualmente toda la gente, ¿verdad? Del eje cafetero está espectacular. Ya, 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 los dijeros de montañeros. No, eje cafetero, gente que me encanta, un momento, los paisajes lindísimos. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes. Una feliz Navidad y un próspero año. Que le acaben de disfrutar, de gozar, de compartir lo más importante, de pasarla en familia. Eso es lo que se trata. Y aquí seguimos conectados con ustedes. Con lo que más nos gusta. Exactamente. Conexión abierta. Y ahora, Constanza Serrano Galarraga, Wilington, Ernesto, Zapu y Polanea, su pareja ideal. Igualmente, aquí a través de la televisión, les dice, chao, chao, que las disfruten. Bendiciones. Conexión abierta.